Yo vine, hice lo que tenía que hacer y me siento tranquila, en paz. Ahora recibamos a un matrimonio muy atrevido. Hola, mi nombre es Paul. Soy su esposa Natalia. Y mi talento es tirar con arco y flecha. Yo comencé a tirar cuando tenía 14 años. Empecé a tirar objetos, frutas, hasta que llegó el momento que le dije a mi hermana, ayúdame a hacer este acto. Y así fue como poco a poco empecé a mejorar mi puntería, hasta que desgraciadamente fallé. ¿Qué? ¿Dónde le diste? Le di aquí. Y bueno, no lo quiso hacer nunca más. Después conocí a Natalia. Y haciendo novios le pedí que me ayudara. Y poco a poco fue diciendo, bueno, vamos. Es verdad que a Natalia, estando embarazada de cinco meses, le tiraste. Sí, es verdad, es verdad. Nos vamos a arriesgar con todo, porque hoy vamos a demostrarles un ejercicio que hemos estado practicando especialmente para todos ustedes. ¿Se pueden abrir tantito? ¡Ay! ¿Qué haces aquí? ¡No manches! De repente el último día está aquí. No, no. Espérame, espérame, permíteme. Espérame, deja, voy a respirar. Espérame, hijo. ¡Wow! ¡Permíteme! ¡Chulada, chulada! ¡No, no, no permita! Espérate. ¡Chulada! ¡Ay, no! ¡Espérate! ¡Ay, no! Imagínate que es un gráfico. ¡No! 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 un masaje en la cabeza más agachada más agachada ahí ¡está sudando el camarada! Dios mío. No, 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 no. Me rehúso. Mira la cara de Natalia, tiene una cara de susto. ¿Te asustaste Natalia? Un poco. Por eso le dije que se tranquilice, porque cualquier movimiento que hace puede fallar. ¿Quiere verlos en cuartos de final o que ahí muere el acto? No, no sé. Que ustedes decidan. Si nos dan el pase en la próxima ronda, voy a hacer que ella me dispare a mí. No, pero... Yo le doy el pase con gusto. Yo no, yo no. Yo le doy el pase. Bueno, tomando en cuenta de Swans a abrir esa posibilidad. No, yo no. Ojalá que los cuartos de final les salgan muy bien y avancen hasta la final si se puede. Nos vemos en cuartos. Muchas gracias. Una familia muy bonita. Al regresar, llega una de las grandes sorpresas. En tuta en contra, dinando Kiclíkale y balance lasntausuras. Sonido que fue sensible y pistola que se puede disップ sortir. Te mire. Te lo sessions. Un poco.